El Renault Talisman cuenta con unas proporciones perfectas. 4,85 m de largo, 1,87 m de ancho y 1,46 m de alto. Esto le confiere al vehículo unas líneas fluidas y deportivas. La amplia distancia entre ejes de 2,81 m contribuye a la sensación de dinamismo y ayuda a generar espacio dentro del vehículo. Los pasos de rueda esculpidos pueden llevar llantas de 18 y 19 pulgadas de manera estándar. Los bordes de cromo de las ventanillas acentúan la alta calidad de esta elegante berlina. El enérgico extremo delantero del Renault Talisman luce el logotipo y las características que definen a los modelos de la marca Renault. Se retoma la tecnología LED con firma en forma de C de las luces de día frontales. Esta firma luminosa se encuentra también en la parte trasera del vehículo. El peso y la aerodinámica de muchos componentes del vehículo se ha diseñado especialmente para optimizar el consumo de carburante. La máxima de la marca Renault Talisman luce el logotipo y las características que definen a los modelos de la marca Renault.